¡Suscríbete al canal! Tú y yo nos vamos a amar en silencio. La verdad, me parece una idea maravillosa. Estoy llena de buenas ideas, mi amor. Oye, y tenemos que pretender que estamos muy tristes, devastados. Y que todo es culpa de tu hermana y de mi papá. Sí. Y les decimos a ellos que me voy a ir a trabajar lejos. Pero ¿por qué tengo que olvidarte? ¿Por qué tengo el corazón roto? Sí, porque estás destruido y no puedes más. Yo no quiero engañar a nadie, mi amor. No quiero mentir, pero si eso es lo que tenemos que hacer para estar juntos, no me importa. Te amo. Te amo. Bueno, cada obstáculo que sobrepasamos, nuestra relación se hace más fuerte y al final nadie, nadie nos va a separar. Te amo. ¿Qué? ¿Cómo ves vivir en playa en luna? ¿Cómo? Es que me ofrecieron un trabajo. ¿De verdad? Sí. ¡Qué buena noticia! ¡Qué gran noticia, mi amor! No, 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 jamás voy a aceptar a ese sordo como mi hermano. No se pueden quedar con él aquí y tratarlo como si fuera su hijo, papá. Te prohíbo rotundamente que hables así de él y no te pongas así. Para proteger a Mauricio de su padre, él se va a quedar aquí en esta casa, pero tenemos que hacerlo de forma legal. Y por eso le vamos a dar nuestro apellido. A ver, papá, si le das tu apellido va a querer tener los mismos derechos que yo y eso a mí no se me hace justo, papá. Ay, pero, Nuria, ¿eso a ti de qué te afecta, corazón? Nunca te ha faltado nada ni te faltará. No seas egoísta, por favor. El pobre niño no cuenta con nadie más más que con nosotros. Edgar es un primo lejano de mi papá, así que no tenemos ninguna obligación con su hijo. Y si no tiene a nadie más, ese es su problema, no mío. Por favor, no hables así, no seas inhumana. Mamá, no soy inhumana, soy realista. Ese niño solo nos va a traer problemas, papá. Él no es un niño normal tan siquiera. Nuria, por favor, ya, no hables así del niño. Tu madre quiere al niño a su lado y yo la voy a complacer. Lamento muchísimo que no estés de acuerdo con nuestra decisión, Nuria, pero tendrás que acatarla y punto, si me entiendes, ¿verdad? Claro, claro. Como siempre, mi opinión no cuenta para nada, pero está bien, está bien. Si así lo quieren, el día que yo tome una decisión, su opinión tampoco me va a importar. ¿Por qué eres tan rebelde, Nuria? ¡Nuria! Mi amor, me contó tu padre lo que le dijiste respecto a Paulina. Vaya que son comunicativos. Me siento muy orgullosa de ti, hijo. Eres un gran muchacho, tienes sentimientos muy nobles. Y ya te lo dije, Paulina sería la nuera ideal. Yo prefiero una muchacha para ti que te ame de la misma manera que la amas tú. Solamente así funciona, ¿no? Cuando das y recibes en la misma proporción. Si la felicidad de Paulina no está a mi lado, voy a tener que renunciar a ella. ¿Paulina sabe de tus sentimientos hacia ella? Paul y yo nos conocemos muy bien, ma. No hace falta que lo hablemos. Yo estoy seguro... No, en serio, yo estoy seguro de que ella sabe que no la ha olvidado y que la sigo amando. Llevas alejado de Paulina mucho tiempo. Tal vez ya no se conocen como antes. Y si tú quieres que ella se entere de tus sentimientos, mi sugerencia es que se lo digas. No des por sentado de que ella lo sabe. Tienes toda la razón en que no debo de dar por sentado a las cosas. Pero no es prudente. Ahorita Paulina no está muy bien con la situación que tiene su familia con Adrián. Bueno, no, eso tienes razón. Y yo sé, yo sé que me quiere y que le importo, pero ya no me ama. Ahora solamente me ve como un amigo. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Cuando eran novios yo tenía la impresión de que ella estaba más enamorada de ti que tú de ella. Ni la distancia pudo hacer que lo olvidara. Bien dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Así como si... Mi amor, qué buena noticia que tu cuñado vaya a abrir una agencia y que te haya invitado y sus primos sean asociados. Muy buena noticia. Muy buena noticia. Y qué suerte que pasó justo ahora. Estamos en una racha de buena suerte, ¿no crees? Sí. ¿Qué crees? Mi familia va a adoptar a Mau. ¿Lo va a adoptar? ¿Pero su papá? No, Edgar no lo quiere. Lo maltrataba. Pero va a estar mucho mejor con mi familia. Lo voy a extrañar mucho, mi amor. Ese niño y yo desde que nos conocimos tenemos algo especial. ¿Sabes qué podemos hacer? Que nos visite. Todo el tiempo, cada que se pueda. Con tu mamá, con Karen. Va a ser tu hermano. Sí, eso me va a hacer muy feliz. ¿Sabes qué? Va a estar muy difícil, muy difícil. En serio. ¿Qué va a estar muy difícil? Pretender que estoy triste. Cuando soy el hombre más feliz de la Tierra. Te amo y porque vamos a pasarnos. Va a ser muy difícil, pero sí tenemos que ser buenos actores, ¿eh? Eres... Eres la mujer más maravillosa que existe. Estás actuando. No, es la verdad. Te amo. Te amo. ¿Qué hubo? ¿Y ahora por qué tan contenta, chaparrita? Pues, ¿a poco no te ha contado tu mamá? No. ¿Qué cosa? Que mi niño y yo nos vamos a quedar a vivir en esta casa. No, no, no. ¿Es en serio? Sí. La señora Inés y don Gonzalo van a adoptar a Mau. Y pues, como somos paquete completo, pues yo también voy incluida. No, no, no. Pues ahora sí que... ¡Taca, taca, tata! ¿Cómo era? ¡Taca, taca, tata! ¡Taca, taca, taca! ¡Taca, taca, taca! ¡Ah! ¡Shh! ¡Ay, cariño! ¿Pero qué escándalo es este? Mira nomás, ¿qué es eso? Todos abrazadotes. No, 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 no se enoje mal. Lo que pasa es que, bueno, Chelo me estaba dando la noticia de que se va a quedar a vivir aquí en la casa y la verdad es que sí me emocioné harto. Mira, nada más. Vas a vivir en esta casa conmigo, con Paulina, con Gonzalo, con Nuria y Chelo va a seguir siendo tu nana. ¿Entiendes lo que te digo, mi amor? Tú vas a vivir conmigo aquí. ¿Sí? Ay, ojalá este abrazo quiera decir que sí. Y mientras yo viva, tu padre no volverá a maltratarte. Este va a ser tu cuarto, pero primero lo voy a decorar muy bonito. Pero, mientras vas a dormir, con Paulina. Con Pau, ¿quieres? Mami. Ay, ¿ya le dijiste que lo vamos a adoptar? Sí, hija, se lo acabo de decir, pero la verdad es que no sé si me entendió. Pero ya lo hará con el tiempo y con su cambio de vida. ¿Y tú, mi amor? ¿Ya hablaste con Adrián? Ya, mami. ¿Y? Terminamos. Ay, mi amor. No sabes cuánto lo siento. Si esa mujer no hubiera llegado a tanto, tal vez hubieras podido seguir con él. Tu papá ya estaba cediendo. No te preocupes, mami. No es tu culpa. Se me rompe el alma de verte tan triste y saber que tuviste que renunciar al amor. Ay, como tú dices, mamita. El tiempo lo cura todo. Y el tiempo me va a dar otra perspectiva. Ay, Paulina, cuidado. Pues sí. Sí, vas a ver que sí tienes razón. Pero ahora lo que más te conviene para olvidarte de la pena es distraerte, estudiar, hacer algo, trabajar. No sé. Eso es lo que voy a hacer. Yo estoy muy contenta que vas a vivir en esta casa y vas a acompañar a mi mamá. A mi mamá. Bueno, no nada más a mí, también a ti, porque Mauricio te quiere más a ti que a mí. ¿Yo? ¿A mí? ¿Ves? Te lo estoy diciendo. Pero, pero, mira, yo... Óyeme. Y por último, una firma aquí donde está tu nombre. ¿Y qué más? Eso es todo. Con estos documentos y con la carta a poder que me otorgaste, podré hacer todos los trámites para la cesión de la custodia de Mauricio hacia Inés y Gonzalo. ¿Y ya con esto queda todo listo? Sí, Edgar. Claro. Ya no volveremos a ver nuestras caras hasta que el trámite con el juez de lo familiar lo admite. Por lo pronto, tú tienes lo que quieres. Y yo me quedo con lo que a ti te estorba. Fue un buen trato, Gonzalo. Tú ganas a mi hijo y mi silencio. Y yo obtengo ganancias por eso. Aquí está tu chica. Está certificado, ¿verdad? No vaya a ser que no tenga fondos si me quieras ver la cara. ¿Qué pasó, Edgar? Yo no soy como... Lo puedes depositar en tu cuenta ahora mismo si quieres y hacer con el dinero lo que te venga. ¡Perfecto! Ahora vas a ir a la casa, recoges tus cosas porque no te quiero volver a ver. Bueno, vamos, Edgar. Te acompaño a la puerta del hotel. Gracias, Alfonso. Silvestre. Ya puedes seguir mis instrucciones. Tenemos que decorárselo muy alegre para que se sienta muy contento. Tiene que quedar feliz con su cuarto, mamá. ¿Por qué no vamos de una vez a comprarle su recámara? Y también de una vez podemos investigar sobre algún colegio especializado donde él pueda asistir. Esa es muy buena idea, mamá. Tiene que aprender a comunicarse. Y nosotros tenemos que aprender a entenderlo. Sí, tienes razón. Sí, es que si Edgar hubiera hecho todo lo que tenía que hacer, mi niño tendría todas las herramientas. Ay, no, no, ni me menciones a ese hombre. Por fortuna pudimos proteger al niño. Pero bueno, ya, olvidémonos de eso. Vámonos ya, de una vez vamos a comprar su recámara, sus sábanas, todo, sus juguetes. ¿Te parece? Sí, pero ¿no te importaría que esta vez te acompañe, Raquel? Ay, mamá, pero es que me dijiste que me ocupara, mamá. Y, pues, yo tengo que conseguir un trabajo. Y es que tengo que hacer cosas para que no me vuelva loca pensando en Adrián. Bueno, si es por eso, está bien. Me alegra que, aunque te sea difícil, entiendas que lo único que tu padre y yo queremos es tu bienestar, mi amor. Señora, qué bueno que regresó. No sé si sea bueno, Olga. Hola. ¡Adrián! Qué bueno que volviste a esta casa, corazón. No, no volví, no volví a la casa. Vengo a que me digas cuál es tu decisión. Ya me dijo Jaime que no ha resuelto nada sobre el tratamiento. Ni lo voy a resolver. ¿Qué caso tienes si tú no vas a volver? No se trata de mí, se trata de ti. Por la familia entera. Por favor, tienes que estar tranquila en tus cabales. Algo como lo de ayer no puede volver a pasar. Los Murat querían denunciarte por intento de homicidio. Y no lo hicieron. Gracias a Paulina. ¿Sabes por qué? Porque ella terminó conmigo. Eres un cobarde. Es tu hijo y se lo vendes a mis papás para que se hagan cargo de él y tú librarte de ese engendro, ¿no? En esta vida hay que ser prácticos, Nuria. Y ese niño me estorba. A mí también me estorba y no lo quiero aquí. Lo siento. Pero tu papá ya me pagó para que se quede en esta casa y sea parte de tu familia. ¿Y si te ayudo a que te pague más por el escuinclo? ¿No que no quieres al niño aquí? No, no lo quiero. Pero te puedo ayudar a sacar al niño de la casa. Y entonces tú le pides a mi papá mucho más dinero por regresárselo. Pero cuando te dé el dinero, en lugar de traerlo de vuelta, lo dejas en cualquier orfanato donde nadie pueda encontrarlo. Y a fin, los dos ganamos, ¿no crees? ¿Esa mujer ya no es tu novia? No. ¿No? ¿No? ¡Ay, qué alegría, corazón! Esto es lo mejor, lo mejor que podía pasar. Vas a volver a ser mío solo, mío solo. Soy, soy tu hermano. No soy una cosa, no, no, no te pertenezco. ¿Cómo puede ser que mi tristeza te alegre? ¿Cómo puede ser? Deberías estar agradecida con Paulina. Por ella estás libre. Yo a esa mujer no le debo nada. No seas soberbia, Julieta. Le debes la vida y tu libertad. La mejor manera en la que le puedes pagar es que no te vuelvas a acercar ni a ella ni a su familia. Si ya no es novia de Adrián, ya no voy a tener que hacerlo. Con esta noticia, quiero que me prometas que vas a recibir tratamiento psiquiátrico. Es la única manera en la que me vas a tener cerca. De otra manera, no me vuelves a ver nunca. Te lo prometo. Te lo prometo. Hago lo que tú me digas, pero no te alejes de mi corazón, por favor. Eso depende de ti. Solo de ti. Nosotros fuimos los primeros que de amor quedaron ciegos. Y los que hicimos de una esquina un recuerdo eterno. Nosotros somos los que suplicábamos que estalle el mundo entero. Y sobreviviremos. Y hemos vivido nuestros sueños. Yo soy el tiempo que tú y yo hemos compartido. Ahora dime que no. Perdemos los dos y te vas. Y a que no me dejas A que te enamoro una vez más antes de que llegues a la puerta Y a que no, a que no me dejas No importa porque ya hemos perdido los dos Y a que no me dejas A que hago que se caiga la muralla de tu pena A que te beso y te entregas Y que ni siquiera te des cuenta Y que les apostamos en razón A que no me sueñes Eres peor que yo. Solo defiendo mis derechos Ese niño no me va a venir a quitar Lo que es mío solo Porque a ti te esturba. Bueno, está bien. Si puedo sacarle más dinero a tu papá Yo hago lo que tú me pidas. El engendro no está ahorita. Se lo llevó mi mamá, así que Dime dónde te lo llevó más tarde. Pues yo pensaba ir al banco A cobrar el cheque Y luego largarme de aquí. Tendrás que quedarte unos días más En lo que se hace la negociación. Así que busca un hotel Pero eso sí Que sea de cuarta No se te vaya a ocurrir a buscar uno bueno Porque mi papá te va a encontrar muy fácil Y en cuanto estés instalado Me vas a llamar para llevarte al niño ¿Y podrás sacarlo de aquí sin problemas? Ay, no te preocupes por eso porque yo me las ingenio Ay Por fin le va una ventaja de que seas sordo Mira, Pati Estos papeles ahora hay que dárselos al señor Camilo, ¿sí? Y dile que... No, 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 no No le digas nada mejor Dile que venga y yo le explico Sí, señor Con permiso Gracias ¿Puedo pasar, papá? Hija Claro, pasa No he esperado a verte por aquí ¿Qué pasó? Pues ya, tienes que estar contento Ya hice lo que me pediste No estés enojada conmigo, hija Por favor, todo lo que hago Luego por tu bien Porque te quiero Pues sí, papá Pero había otras alternativas Hiciste que sacrificara mi amor por Adrián Pasaste por encima de mis sentimientos ¿No te importó? Pues es que a veces es... Es mejor cortar por lo sano Esa familia no te iba a traer nada bueno, mi vida Mira, yo estoy seguro que pronto vas a encontrar A un hombre que sí va a estar a tu altura Del cual te vas a enamorar más que de Adrián Muchísimo Pasa Perdón, me dijeron que me querías dar unos documentos Pau, no sabía que estabas aquí ¿Quieres que regreses más tarde? No, 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 no Ven para acá, pasa ¿Qué pasa? ¿Te ves triste? Estoy triste, hola Mi hija está triste porque es una muchacha sensata Que se dio cuenta que su relación con Adrián no le convenía Vino a informarme que terminó su relación con Adrián Ay, Pau, lo siento muchísimo Gracias Ya que estoy aquí voy a aprovechar y te voy a decir que voy a empezar a trabajar en el hotel Maravilloso No había tenido tiempo por todos los trámites Mi vida Me parece una excelente idea Estar activa y productiva te va a ayudar a olvidarte del pasado, mi amor Camilo y tú estarán trabajando en equipo Creo que eso será benéfico para todos Ah, sí Olga Vamos a hacer un cafecito y unas galletitas No, yo no puedo, yo ya me voy, tengo que trabajar No, 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 ¿por qué? No te vayas Yo estoy cediendo con lo del tratamiento psiquiátrico Pero te pido que tú también cedas Que me des más de tu tiempo Ya sé que estás enojado conmigo Pero yo todo lo que hago, lo hago por amor a ti Déjame mimarte, déjame mimarte, sí Te traigo esas galletitas que tanto te gustan Ándale, Olga, vamos a preparar un café Y las galletas ahí están, ¿verdad? No es verdad que Paulina y tú terminaron, ¿cierto? No, pues claro que no Solo saben Karen y ahora tú Sí, pero para todos los demás Se supone que ya no vamos a estar juntos nunca Por eso me urge ya irme a Playa Linda, ya para casarme Ok, cuenta con mi discreción No tienes la menor idea de la envidia que me da que el amor de Paulina y tú sea tan sólido No todos tenemos esa suerte ¿Qué pensaste de lo que le vas a decir a Julieta al respecto de Playa Linda? Que me tengo que ir de aquí para olvidar a Paulina Que la agencia esté en quiebra Pero que hay posibilidades de que ustedes me alcancen ¿No? Que ojalá que no llegue a eso Supongo que con eso la vamos a mantener tranquila Yo creo que sí, de acuerdo Eso hacemos Va, bien Pau, sabes que cuentas conmigo, ¿verdad? Tan cerca, tan lejos como tú me quieras Sí, Camilo, eres muy buen amigo, gracias Yo solamente quiero verte feliz Me voy a hacer hasta lo imposible por lograrlo Gracias Pau, ¿puedes confiar en mí? Al cien Camilo, muchas gracias Recogí los sueños que tenía en pedazos Y ahora tengo miedo ¿Qué pasa? ¿Qué haces? No grites ni nada ¡Vámonos! Mi maleta, mi maleta, mi maleta ¡Me roban! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, me roban! ¡Mi dinero, mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero!